La libertad de prensa Nosotros marcamos como uno de los ataques al ejercicio de la tarea periodística más grave desde la vuelta de la democracia Por un lado daban voz a esos conflictos y por el otro lado estaban con una conciencia de clase poniendo el cuerpo como trabajador, como trabajadora Porque todo medio que esté preocupado por la refutación de los medios que llamamos hegemónicos me parece que son absolutamente necesarios Digamos que soy hincha de tiempo argentino como de cualquier órgano que detecte que con ética y con estética es capaz de pelear por un mundo mejor La elección de la fecha del 24 de marzo como la idea de volver a las calles y de intentar lo que hasta ese momento era un imaginario de autogestión Tenía mucho que ver con quienes éramos nosotros Era muy importante que un medio se recupere en manos de los trabajadores para que informen a nuestro pueblo Porque la experiencia de tiempo sigue la lógica de las empresas recuperadas, de ocupar, resistir, producir Para mí el cambio más difícil de una recuperada es lo cultural respecto del horizontal Especialmente en periodismo que lo vertical es lo que lo estructura Son notas que no se ven en los otros medios y que muestran por qué es importante esa clase de independencia profunda Fue la salida que tuvimos para seguir juntos, para seguir produciendo Eso es ser dueños de nuestras palabras, es ser dueños también de nuestro futuro Que tienen que hacer lo que hacemos y decimos las madres hace 45 años Que la única lucha que se pierde es la que se abandona ¡Soy el argentino! ¡Soy los amasadores! ¡Y a quien no le gusta! ¡Decore! ¡Decore!